De Cuencuento, A-A-S-S-M-M-R-R Hola, amores, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy, 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 muy bien ¿Qué tal? Yo aquí otra vez con mi bolita mágica Y esperando que este vídeo os guste Va a ser interesante Sobre todo para la gente que le gusta un poco el tema del isoterismo Porque vamos a hablar de las runas En este caso, las runas piquingas Que también las hay celtas Pero bueno, eso ahora en el vídeo os lo explicaré ¿Vale? ¿Sabéis que este vídeo es para ti? Para todos vosotros Empezamos Hola, amores Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿verdad? Bueno, hoy os traigo el secreto de las runas Aquí tengo las mías ¿Sabéis lo que son las runas? Para los celtas Víkingos y germanos Y algunos otros pueblos nórdicos Las runas son letras de su alfabeto El alfabeto es futark Se graban en estelas En monolitos Y en pequeñas fichas de piedra o de madera Las mías concretamente son de piedra Las mías concretamente son de piedra De piedra de la playa Me las hice yo Ahora os las enseñaré El alfabeto está compuesto por 24 letras O sea, 24 runas En realidad son 25 Porque hay una que es blanca 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 O sin ningún dibujo El alfabeto está compuesto por 24 letras 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 Es algo muy gracioso porque el significado de runa en la lengua gótica La runa es sinónimo de secreto o susurro. ¿Qué os parece? Las runas son susurros como los que se utilizan para el ASMR. Igual tienen mucho que ver las runas y el ASMR. Acordaros, runa susurro. Ahora voy a pasar a enseñaroslas y a deciros el significado de cada una. Mirad, mis runas están hechas de piedras de la playa. Son todas muy parecidas. Les pinté el símbolo, la letra y luego las barnicé. Y así se quedaron. Las runas son mágicas. Y sobre todo, ¿por qué quieren decir susurro? Te voy a explicar el significado de cada una. Esta runa se llama Feu. Simboliza la prosperidad, la suerte en los negocios. Si aparece invertida, significa que debes reflexionar antes de lanzarte. Debes ser realista y más paciente. Debes ser realista y más paciente. Feu. Esta runa es Gera. Como la anterior, esta runa es un buen augurio. Simboliza la recompensa por el trabajo duro e indica que es un momento propicio para comenzar proyectos. Esta runa no puede salir invertida porque es exactamente igual. Aquí tenemos la siguiente, que es Kung Ho. Kung Ho. Kung Ho. Kung Ho representa la renovación interior, fruto de tu evolución. Este avance se manifestará en una mejora en tu trabajo, que será reconocido. Kung Ho. Kung Ho. Kung Ho. Kung Ho. Kung Ho. Te invita a celebrar la fertilidad. Si su posición es invertida, indica influencias negativas. Si su posición es invertida, indica influencias negativas. que provocan retrasos en tus proyectos. Te aconseja que analices la situación con detenimiento antes de poner remedio. En lo que estás viendo vamos a hacer con arrojando. Vamos a seguir con otra. Esta se llama, Man Symphony. Manat dice que tomes decisiones exitosas. Gracias a tu creatividad y tu poder de convicción podrás subsanar tus errores. Pero si sale invertida, esta runa te recomienda que te plantees nuevas formas de enfrentarte a las cosas. No tomes las palabras de los demás como algo personal. Enfréntate. Nadie va contra ti. Mana. 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 Ana. Esta runa es Nautiz. También se le puede llamar Nautiz. O Nautiz. Dice que nadie ni nada es perfecto. Reconocer dónde están los fallos propios es el primer paso para poder cambiar. Nautiz si sale invertida. Te alienta a afrontar los desafíos por perseverancia y decisión. Todo quedará atrás. Esta runa se llama Kano. 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 K Si aparece Invertida, es una runa que te alienta a salir de tu pasividad para solucionar cuestiones materiales y emocionales. Esta runa es Agalaz. El cambio es fundamental para que puedas evolucionar. No te resistas en este momento de crisis y reconocelo como una oportunidad para avanzar. Si lo consigues, te convertirás en un ser nuevo. Acepta los cambios y valora tus recursos actuales. No tiene posición invertida. Es igual de una manera y de otra. Esta runa es Vergana. Con Vergana gozarás de gran estabilidad para ayudar y proteger a tus amigos y a tu pareja. Vergana. Indica una gran capacidad para generar y repartir amor. 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 Ojalá salga muchas veces en la tirada. Vergana. Porque Vergana es amor. 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 Am Deiguaz o diiguaz. Es como una flecha. Es momento de actuar y expresar con firmeza para lograr lo que te propongas. Así que si te sale esta runa, es tu momento. Invertida. Esta runa te aconseja que medites la situación antes de pasar a la acción. Totalmente al revés. Decir lo que no debes o comprar lo que no puedes. Prudencia. Esta runa es Isa. Isa te dice que mantengas la firmeza frente a los ambientes personales inestables. Si tu trabajo y tus relaciones zambalean, confía en ti, ya que podrían desequilibrarte. Aléjate de las malas influencias, escucha tu interior y sigue adelante con perseverancia. Si logras mantenerte firme, saldrás fortalecido. Tampoco tiene posición invertida. El trabajo en equipo será muy beneficioso para ti. Es buena época para abrirte al amor y las relaciones de pareja. Celebra con generosidad el compartir. Tampoco tiene posición invertida. Raído. Raído. En posición inversa. Raído te aconseja que te alegres temporalmente para aclarar tus ideas frente a rupturas sentimentales. Analiza tu situación y después actúa. Acertarás. Durizad. 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 Indica un nuevo comienzo. Drito. Abrete plenamente, acepta los cambios y libérate de tus ideas caducadas. De esta forma disfrutarás plenamente de tu nueva etapa. Esta runa se llama Eguaz, también se le llama E o Eo No siempre se cuenta con la fuerza para avanzar en lo que te propongas Aprovecha este impulso y actúa con nobleza y respeto En posición invertida Esta runa pronostica que se alteran tus planes o que se retrasan Reconoce que todo tiene un fin y que cuando se acaba una etapa es el principio de la siguiente Ansuz Ansuz confía en tu creatividad, las señales y las sincronizaciones Ellas te aportarán grandes beneficios Confía en el consejo de los familiares y amigos Cuando aparece invertida conviene que te fijes en el exceso de confianza y el autoengaño Vigila el exceso de gastos y reflexiona donde está el velo que te impide ver más allá La suerte, la prosperidad y la transformación interior son aspectos muy positivos Si eres capaz de integrar los supuestos que hay en ti Tendrás una oportunidad importante de renovación y evolución Alcanzarás una mayor libertad y madurez Este equilibrio personal y profesional y en tus relaciones exige constancia No tiene tampoco manera invertida En este momento cuentas con la solidez y la estabilidad necesaria para actuar Si es así, es un momento excelente para conseguir lo que te propongas Estás en un buen momento Tampoco tiene posición invertida Alcanzarás una gran protección No confíes ciegamente en los demás Corres el riesgo de entregarte a quien no debes Y de sufrir descalabros afectivos y profesionales Aprende a decir no Y a manifestar tus necesidades especialmente en los negocios Si no lo haces Si no lo haces se pueden aprovechar de tu buena voluntad Si aparece invertida Te previene del exceso de confianza Su consejo es que ahorres energías Pon límites Pon límites Otila Otala Y también llamada odal Parece un pescadito Odal Odal te dice que si quieres avanzar Solo tienes que actuar de forma diferente Ábrete a la creatividad Ábrete a la creatividad Y se manifestará justo lo que necesitas para alcanzar la felicidad Pero si te sale invertida Esta runa te pide reflexión sobre aquello que te impide ser flexible Odal 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 Sigel Sohuelo O Sohuelo 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 Con la fuerza del rayo Es que es como un rayo ¿Veis? Con la fuerza del rayo de tu voluntad inquebrantable Conseguirás manifestar cosas inimaginables Tu poderosa energía interna te permitirá tener momentos de revelación y de claridad Que te permitirán progresar Aprovecha esta racha No tiene posición invertida Influen Taos Seguimos No Going Seguimos No No нем Seguimos Esta runa es la guz Si aparece en la tirada, la guz indica que eres una persona satisfecha Que sabe conectar consigo mismo y con recursos internos Es muy importante para ti Y para ti, 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 y para ti Encontrar momentos en soledad junto a la naturaleza Si sale invertida, esta runa habla de tendencias de aislamiento Te propone que pidas ayuda y sepas valorar otros puntos de vista Tenemos la runa Iruz Tener creatividad y una intensa vida sexual no tiene nada malo Sin embargo, el exceso te puede provocar un descenso de la energía y de la dispersión mental Ojito Si te sale invertida, esta runa te aconseja que te pares Que te alejes por un momento de tus hábitos Solo así podrás controlar tu energía y entrarla en otros asuntos Así que tranquilidad Relax 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 Esta runa es Inguz La perfección La perfección de esta runa te muestra que cuentas con los recursos necesarios para gestar, exponer y poner en marcha nuevos proyectos Tu capacidad para relacionarte te ayudará a lograr tus metas Y esta es la última runa Es la runa en blanco de Odín Es una runa en blanco de Odín Todo lo que comienza tiene un fin Y todo lo que termina tiene un inicio Esta runa te enseña a aceptar aquello que en la vida es inevitable Asimismo, nos alienta a observar más allá de nuestras creencias y nuestros deseos existenciales Nos muestra que lo que ocurre no es ni negativo ni positivo Camina más allá de tus expectativas Estas son todas las runas Bueno amores Espero que hayáis disfrutado con este vídeo Que hayáis visto como son las runas Y a todos los que os guste esto del isoterismo Os haya servido de algo Hacer una tirada de runas es muy fácil Y cualquiera puede ser capaz de fabricarse unas en casa Con piedras, con trocitos de madera Con lo que queráis Y podéis hacer vuestras propias tiradas En internet hay mucho sobre las runas Y podéis aprender Es muy, 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 muy fácil Vamos a guardarlas Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Diecinueve Veinte Veintiuno Veintiuno Veintidós Veintidós Veintitrés Veinticuatro Y veintidós 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 Bueno amores, aquí os dejo comentarme si os ha gustado el vídeo Si alguna vez os han echado las runas o si tenéis las propias vuestras Os mando besitos Adiós